¡Muévete! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No me digas que tú estás metido en cosas así! ¡Ay, Andresito! ¡Por Dios! ¡Yo sabía que ese bendito Manuel a ti te va a meter por un mal camino! ¡Muévete! de esas amigas de la calle dios mío yo me voy a hablar de la casa vamos ahorita tranquilo dime que lo que vamos a hacer yo te dije de la vaina del colmado sal de esa casa loco no te llevan de tu mamá loco es que mi mamá loco no te lleve de eso mi hermano salga de ahí vamos vamos de esa casa no vamos no tengo un colmado por ahí loco que hay un par de pesitos para que tú te muevas cuánto hay un menudo feo yo no sé cuánto hay en verdad pero hay menudo feo pero tiene todo ahí claro mi hermano yo tengo todo aquí mira claro que tú estás dispuesto dime dime sal de ahí mi loco pero tu mamá que es mi loco no te lleve de eso que tu mamá que deja eso mi loco vámonos 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 de aquí mi loco vámonos vámonos y y y y y y y y y ¡Muévete! 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 ¡Echalo ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muévete! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Me atrasaron! Viste mío que coronamos, viste palomo ¿Viste? Yo creo que eso está justo ¿no? ¿Cómo así manito? Ya la puerta está hecha ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Llevalo para el colmado otra vez No manito Ya hicimos lo que está hecho Está hecho ¡Claro! Mira manito, mira, mira Aquí tenemos más de 50 mil pesos manito ¿Tú ves? ¿Y tú crees que eso está justo? ¡Claro mi hermano! Y tú di que vas a echar para allá Trácame el colmado ¿Qué tú piensas hacer ya? Como quiera lo que está hecho está hecho Claro, mira, mira Es como 50 mil pesos mi hermano Mira Eso nos lo vamos a repartir Para que tú llevas con tu mamá palomo Mira mira, mira, mira Mira mío Mira Mira Que si que hermano Mira aquí hay también Mira aquí hay 25 mil pesos loco Ay mi madre loco VAMONO DE AQUI VAMONO DE AQUI VAMONO DE AQUI VAMONO DE AQUI Vamos de aquí coje la mochila coje la mochila vamos a padre porque tú cuida de nosotros porque tú eres fiel gracias padre dime mi te bendiga andré dime dime mi hijo para dónde fue que tú te fuiste cuando tú te desapareciste andré y ese dinero una vuelta pero como que una vuelta de que vuelva que tú me estás dando ay dios mío no me digas que tú estás metido en cosas así ay andrecito por dios yo sabía que ese bendito manuel a ti te va a meter por un mal camino tranquila mami todo salió no 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 me digas que tranquila no me digas que tranquila eso es hacerle un daño a tu prójimo el dueño de ese dinero lo está necesitando lo trabajó para para a lo mejor con un propósito pero gánense la vida gánense lo que ustedes quieren trabajando óyeme lo que te voy a decir andrecito yo no te voy a apoyar eso yo no quiero ese dinero yo no quiero ese dinero y entonces mami que hago lo de bueno yo debiera a ti de llevarte a la policía yo debiera óyeme lo que te voy a decir andrecito dice la palabra de dios que hay caminos que al hombre le parecen derecho pero su final es final de muerte ese camino solo deja dos cosas la cárcel o la muerte oye el consejo de tu madre ten temor de dios no 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 yo no puedo creer que mi hijo está metido en eso andrecito piensa como tú te vas a meter en eso todo salió bien mami eso es el engaño del diablo hoy salió bien pero mañana puede ser una tragedia una fatalidad andres por favor piensa dedica tu vida a lo bueno piensa en dios eso le agrada a dios o no le agrada a dios además de eso tú te puedes provocar una muerte tú sabes el sufrimiento que yo voy a sentir la vergüenza ante la sociedad yo no te crié así yo no sé sácame ese dinero de aquí sácame ese dinero de aquí yo no lo quiero no lo quiero no lo quiero piensa en lo que te estoy diciendo en el consejo que te estoy diciendo porque la palabra de enseñar que el hijo que se lleva del consejo del padre su vida dura mucho mal que no oye perece rápido no me vuelva a hacer eso no me vuelva a hacer eso en el consejo del padre Gracias por ver el video. Siéntate aquí, yo quiero hablar contigo. Andresito, yo hace días que quiero hablar contigo, porque mira, tú me tienes preocupada, Andresito, yo estoy preocupada, yo no he podido tener mi corazón en paz. Desde ese día que tú viniste aquí, que tú trajiste ese dinero, que yo me di cuenta por tu propia palabra que eso había sido un atraco. Mira, mi hijo, yo no he podido estar en paz, yo le estoy orando a Dios. Yo quiero darte un consejo, pero muchachos, y tal vez tú ves en diferentes plataformas de la sociedad, de las redes, un mundo que se está promoviendo, que no es un mundo real, ni es un mundo que deja nada bueno. Oye, la vida es fácil, trae complicaciones, Andres. Andres, la palabra de Dios establece lo que es bueno a la persona. Y hay cosas que nosotros hacemos, que no son buenas, y que lo único que provocan, producen, son consecuencias dañinas. Mi hijo, no coja ese camino. Dice la palabra de Dios, que no tenga envidia del que hace maldad, porque un día se le pasará factura. En la vida, lo que tú siembras, eso cosecha. Y si tú siembras maldad, y si tú siembras dolor, tú vas a cosechar lo mismo. Salte de esa mala vida. Ten temor de Dios. Ten temor de Dios, mi hijo. Cuando tú vayas a hacer una fechoría, cuando tú vayas a hacer algo, cuando tú seas tentado a hacer algo que no es bueno, piensa en Dios. Y siente ese temor dentro de tu corazón. Teme a Dios. Y eso te va a evitar a ti de cometer cosas malas. Además, yo te voy a decir una cosa. Tú tienes una madre. Tú tienes que saber que tu madre sufre por cada fracaso que a ti te pasa. Yo no te quiero ver nunca. Que te traigan ahí muerto, que la policía te mató, que otro delincuente te mató, que una persona, tú no atrascándolo, te haya matado. Porque eso yo lo voy a sufrir. Yo te voy a aconsejar, busca de Dios. Busca de Dios. Y llévate del consejo de tu mamá. Aléjate de ese muchacho. Ese muchacho ya está sumergido en esa vida. Y un día, tú vas a oír una mala noticia de él. Andresito, no me vuelva a andar. No te vuelva a meter a ese tipo de actividades con ese muchacho. Porque presiento. Óyeme lo que te voy a decir. Presiento que si tú sigues en ese camino, tú vas a fracasar. Tú me estás escuchando, mi hijo. Escucha el consejo que hoy yo te estoy dando. Tú estás a tiempo. Presiento que si tú sigues andando con ese joven y metiéndote en esas actividades, vas a fracasar. Yo no te puedo agarrar los pies para que no te vayas. Yo lo que te puedo dar es el consejo. Tú decides. A mí, mami, me voy a llevar el consejo. Por favor, mi hijo. Y perdóname por lo que he dicho. Sí, mi hijo. No me haga eso. No me haga eso. Eso nos avergüenza. Únimo que hace eso, avergüenza a su padre y a su madre. Yo lo digo ahora, mami. Está bien, mi hijo. Ten pendiente de lo que te dije. Ay, señor. Todo en el corazón de mi hijo. Tenga temor. Padre, por favor, que mi hijo no se meta en esos malos caminos. Señor, por favor. Envía tu espíritu para que lo aleje de esas andanzas. Dios mío, que mi hijo se arrepienta. Padre amado, que mi hijo regapaciste. Por favor, señor, tú tienes poder. Ayuda a mi hijo a salir de esos malos caminos. Dios mío, pero dónde está ese muchacho, Dios mío, señor. ¿Dónde está ese muchacho, Dios mío? Dios mío, padre. Dios mío, madre. ¿Cómo así, mijo? ¿Cómo así? ¿Para qué, manito? ¿Tú estás llevando a tu mamá todavía, loco? Por la cuerda que hicimos no salió bien, loco. No, pero yo casi siento que ya no va a pasar, no va a pasar. No me digas eso, está bien, vete, vete, manito, no hay problema, vete, yo voy a llamar ahora a Firulay, ahora. Ya me llama a Firulay, ahora. ¿Aló, Firulay? ¿Aló, sí, me ves? Mira dónde tú estás, manito, quiero, vete. Está todo, está todo, déjame bajar para allá. Dale, dale, estoy aquí en la esquina, por donde, por donde es Wilkin, por aquí. Baje de mí, voy para allá. Dale, dale, te espero. Está bien. Ahora sí vamos a coronar. Te bendiga, mi hijo. Yo quiero que tú me perdones, mami, yo quiero aceptar a Cristo. Ay, sí, mi hijo, de verdad. ¿Tú estás seguro? Ay, mi amor, gracias, óyeme. Eso sí me hace feliz, eso sí me hace feliz. Eso me indica que tú has recibido el consejo y que Dios, sobre todo Dios, ha tocado tu corazón. Repite conmigo. Señor Jesús, estás en los cielos. Te agradezco esta oportunidad que tú me brindas para aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, perdona mis pecados, borra todos ellos de mí e inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo obresca más. Gracias. 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 Gracias a Dios que tú te fuiste y le dijiste que no vas a citar. Si no, tú no te viera contando. Ya tú sabes. Voy a tomar water boy. Esta bien. Ay, Dios mío. Ay, qué tragedia. Tú ves lo que yo te decía, Andrecito. Lo mismo que yo te decía, que yo no quería, que tú a ti te trajeras aquí a la casa así. Y mira ahora, la mala noticia y la tragedia que llevaron a la casa de Manuelsito y de Firulay. Por estarse llevando de Manuelsito. Él te invitó a ti. Sí, pero yo no fui, yo le dije que me iba a ir, que me iba a llevar a su consejo. Si tú hubieses ido, mi hijo, mira, esa tragedia también hubiese llegado a mi casa. Gracias le doy yo a Dios que tocó tu corazón y tú dejaste ese camino. Te apartaste de esa gente y hoy tú puedes disfrutar de que tú tienes vida. Porque si no, hoy, hoy, ya tú no existieras entre los míos. Quiero darles un consejo a los hijos, adolescentes, jóvenes. Que como esta reflexión, están siendo tentados, influenciados a tomar la calle. A tomar actividades que lo único que traen son consecuencias fatales. Directamente para ellos e indirectamente para madres y padres, hermanos, tíos y demás familiares. Llévense del consejo de una madre, del consejo de un padre. Llévense del consejo que da la palabra de Dios. Tengan temor a Dios, a la palabra de Dios. Y ustedes verán que muchas cosas que están sucediendo a muchos jóvenes hoy en día, ustedes se las van a evitar. Saquen de su vida los malos pensamientos, de su corazón los malos deseos. Y de sus actividades, saquen las maldades. Busquen a Cristo y obedezcan a sus padres y a sus malos. Seguimos caminando con Dios. Sí, sí, sí.